bueno aquí todavía estamos en en el lío de la galería si lo ve hasta la casa justicia mira por el derecho la entrada por aquí si queríamos la bandera más alta de colombia está allá los monumentos que nosotros caballos la veanista olímpica y allá van a ver cerca el museo más más monumentos aquí ya estamos en siloé mira sigamos este sí lo es con una colonia de dos silenos silenos en siloé suscríbete